Eres como el cielo que al amanecer esconde a la luna dentro de su piel Eres mi equilibrio, mi razón de ser Alguien a quien nunca quisiera perder Tú, la mujer que llenó mi vida con su lluvia de melodías con su forma de querer Tú, quien comparte mis alegrías mis fracasos y fantasías Quien me quiere como soy Quien me acepta como soy Quien me acepta como soy Quien me quiere como soy Música Eres una brisa con sabor a miel Abrazando el campo de mi atardecer Eres mucho más de lo que yo soñé Alguien a quien nunca quisiera perder Tú, la mujer que llenó mi vida Con su lluvia de melodías Con su forma de querer Tú, quien comparte mis alegrías Mis fracasos y fantasías Mis fracasos y fantasías Quien me quiere como soy Quien me acepta como soy Quien me acepta como soy Quien me acepta como soy Quien me quiere como soy ¿Quién me acepta como soy? ¿Quién me acepta como soy? ¿Quién me quiere como soy?